Hola quieres conseguir una mochila límite solo tiene 25 mil copias tiene que ingresar a la experiencia llamada Walmart Discovery link abajo en los comentarios solo podrán jugar los que tienen mayor de 13 años para conseguir el límite tienen que dirigirse a Beauty y se dirigen al portal y tienen que encontrar 60 caramelos repartidos por todo el mapa una vez en encontrado le dan que si te volverás a dirigirse a Beauty y se dirigen al costado del portal y lo reclaman suerte a todos.